qué tal cómo están hoy te traemos información que los beneficiarios de planes alimentarios accederán al pago ife de 10.000 pesos te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo las 140.000 personas que actualmente reciben alguno de los 13 planes alimentarios que otorga el gobierno también podrán acceder al ingreso familiar de emergencia anses decidió ampliar la lista de planes que no implican rechazo estos son los alimentarios es decir plan más vida pnsa córdoba tarjeta social pnsa tarjeta social sistema único alimentario programa alimentos libre de tac plazón y programa alimentario programas zapucay programa ticket social ley provincial 3772 vale alimentario social penny tarjeta plus alimentaria y ciudadanía porteña la gente que cumpla los requisitos y sea beneficiario de alguno de estos planes quedará aprobada para seguir con el trámite deberá ingresar al sitio del anses y finalizar de completar el cbu de la cuenta donde desean que se le acredite el dinero con esta incorporación en total son más de 8 millones de ciudadanos que cobran esta ayuda alcanzando casi a un cuarto de la población argentina espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recorda que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo